sí pues bueno pasamos a la última noticia que la vez es buena las de vos son todas buenas las tres vale nada más sobre esta verdad es corta va sobre la aprobación de una propuesta de barcelona en común de los comunes en el ayuntamiento de barcelona para hacerle un cordón sanitario a box para eso una propuesta que ya lanzó la idea a la cola que es la portavoz de barcelona en común evidentemente que la sacó en septiembre no deberíamos aprobar algo para aislar a estos cabrones y los demás tiene razón vos tiene dos concejales en el ayuntamiento de barcelona y al final esta propuesta se ha materializado en algo tangible en un texto y que dice la propuesta pero dice que bueno hay que la propuesta la ha defendido la concejala jéssica gonzález donde básicamente lo que defienden es que a todo partido de extrema derecha que defienda discursos de odio el racismo discriminaciones etcétera todo esto no se puede permitir en una institución y que por lo tanto los partidos tienen que comprometerse a aislarlo en todos los ámbitos en los que sea posible y esta propuesta se ha concretado en tres digamos partes en tres vertientes en tres frentes el primero impedir la presencia de partidos de extrema derecha en las presidencias de las sesiones plenarias de distrito y en las comisiones del pleno o de investigación claro estos nombramientos los decide el equipo de gobierno para los decidir los partidos políticos del pleno que no es que creo que se hacen por designación también entonces no pueden estar ahí en segundo lugar buscar el compromiso del resto de grupos políticos para rechazar de manera sistemática cualquier moción propuesta o iniciativa política de esta de estas formaciones es decir presente lo que presenten se vota en contra y a otra cosa vale que hablen ellos son los que se vayan dando por el saco y por último en tercer lugar que no se les invite ni se les convoque en actos con otras organizaciones del municipio que son principio pues pueden hacerlo sin ningún tipo de problema aparte de esto son las tres vertientes básicas y luego también han propuesto la modificación del reglamento del pleno para que las declaraciones institucionales se pueden hacer por mayoría que es una declaración institucional es aquella propuesta presentada por un partido político por varios que como es aprobada por unanimidad digamos que se convierte en una propuesta del ayuntamiento es como que es una iniciativa una propuesta que trasciende la cuestión digamos partidista y se convierte en algo secundado por él por la casa consistorial en plan de toda la sociedad está de acuerdo en esto y se defiende tiene carácter simbólico normalmente luego eso en prensa se dice así no es una manera de demostrar que toda la política municipal está unido en torno a ciertas cuestiones esto es muy habitual en todos los ayuntamientos suele hacerse en días muy señalados pues el 8m el día del orgullo no donde todos los partidos consensúan una propuesta y de hecho esta propuesta a menudo se consensúa en toda españa es decir hay una organización que se llama la federación española de municipios y provincias donde están todos los partidos políticos que se dedican a fabricar este tipo de emociones sobrepuestas las envían a los partidos los partidos a los ayuntamientos donde tienen representación y ahí pueden modificar la o no la presentan y la aprueban y es una manera de indicar cierta unidad qué pasa que box sistemáticamente desde que tiene representación en ciertos ayuntamientos y en ciertos parlamentos regionales lo que hace es boicotear las es bueno pues voto en contra o me abstengo y ya no puede salir como declaración institucional ya sale como otra cosa una moción aprobada por el pleno y se dedican también a todo lo que va parejo a esa declaración institucional que a veces es pues un minuto de silencio una concentración una lectura de un manifiesto una nota de prensa pues aparecen como que ellos boicoten eso entonces lo que han hecho es cambiar el reglamento para poder decir que una declaración institucional es tal sin que la extrema derecha pues pueda boicotearlo vale aduciendo a que ellos tienden a boicotear esa serie de cuestiones no a quien no es un partido democrático y por lo tanto no pueden hacer eso y también proponen una modificación del reglamento orgánico municipal y de las normas reguladoras de los distritos con el objetivo de habilitar el ayuntamiento los distritos y el conjunto de la actividad municipal de discursos de odio y discriminaciones ojo que la cosa no es únicamente simbólica modifican hasta los propios reglamentos quien ha aprobado esta movida todos los partidos políticos del ayuntamiento de barcelona que son un huevo excepto el pp que claro me ha dicho que bueno quien decide que es extrema derecha porque extrema derecha y no extrema izquierda y claro y desde box han dicho que claro porque se les hace esto que cualquier día nos van a pegar un tiro que no están discriminando también han dicho porque sólo extrema derecha y no extrema izquierda quien decide a quién se excluye de la vida política que ellos están aquí por y para los barceloneses y todo este rollo claro lo que no te cuenta este señor es que box se dedica desde que está en política a uno presentar propuestas únicamente venidas de madrid sin ningún tipo de alcance municipal no trabajar nada o prácticamente nada subirse el sueldo coger la subvención municipal y presuntamente llevarse la madrid para engrosar los bolsillos de la dirección y boicotea sistemáticamente toda propuesta que venga o bien de la izquierda o bien toque mínimamente algún derecho fundamental que consideren de la agenda 2030 de la ideología web o lo que sea todo menos currar y trabajar para la ciudad sólo no te lo cuentan aparte por lo que sea la obvia entonces claro lo que han dicho de por muy bien por todo lo que tú presentes por fuera te vamos a aislar que ojo esto no es nuevo en 2021 la generalitat de cataluña ya aprobó un cordón sanitario similar y de hecho les han echado en cara más de una vez varios partidos de ahí porque votas en contra de esta propuesta de box y está bien y es porque la explicación como veis en el tweet es clara hay una hay un acuerdo mayoritario en el parlamento de cataluña antes he dicho generalitat pero quería decir parlamento hay un acuerdo de una amplia mayoría de parlamento de cataluña de que todo lo que presente el box se le vota en contra y se le aísla y punto y si no te gusta pues nada y esta es la primera esto se ha aprobado más ciudades de y demás municipios de españa pero digamos que esta es la ciudad más importante que lo ha aprobado barcelona y bueno comentaros que esto del cordón sanitario a la extrema derecha es algo muy histórico es algo que viene de del norte de europa también de francia también de alemania y viene evidentemente de aquellos partidos aquellos países que sufrieron a la extrema derecha durante la segunda guerra mundial ya sea por acción o por omisión o porque gobernaron sus países o porque se enfrentaron a ella y cada partido que aparece que defiende discursos o elementos similares o que se les puede de alguna manera alinear con ellos en algo ya sea porque han pertenecido a ese tipo de grupos etcétera etcétera hay un acuerdo no escrito de aislarlos es decir en alemania el cdu el avión de cristiano demócrata y el partido socialdemócrata el spd han llegado a acuerdos que son como la derecha y la izquierda como pepe y psoe de aquí básicamente de españa han llegado a grandes acuerdos para gobernar en muchísimos sitios con tal de aislar a la extrema derecha que ha sido el npd en su día y alternativa para alemania ahora con macrón emmanuel macrón en francia lo mismo cuando pasó a la segunda vuelta y su rival era era le pen pues todo el mundo dijo que incluso la izquierda pues que mejor apoyar a macrón que al ep evidentemente no pues así hay muchísimos ejemplos aunque últimamente es algo que se está erosionando debido al crecimiento de la extrema derecha en europa y poco a poco parece que los partidos de la derecha tradicional están abriendo un poco la mano con este tema cosa que bueno no es el caso por ejemplo de la derecha alemana que parece que se está poniendo dura con el tema pero sí por ejemplo de la derecha francesa que para que para que salgan sus propuestas adelante pacta un montón con la extrema derecha no os quiero ni hablar de españa con pp y box ya lo sabéis hasta qué punto el cordón sanitario funciona o no funciona porque bueno de hecho en españa no se hace prácticamente o directamente no se hace y hemos detenido a la extrema derecha por lo menos a box está bajando en escaños mientras que en alemania donde hay una persecución bastante más elevada la extrema derecha y donde se le hace un cordón sanitario de manera activa en cambio puede ganar las elecciones por otro lado también se plantea que más allá de una utilidad es una cuestión ética de que estos partidos no tengan ningún tipo de poder y ningún tipo de altavo pero bueno claro que cuando un partido esto lo hemos hablado muchas veces juan franillo cuando un partido se postula como antisistema rebelde antipolítico que de repente tenga puestos de poderes y empieza a elevar los salarios pues como que no casa mucho no entonces pues bueno yo con el tema del cordón sanitario lo único que hay que apuntar es la hipocresía al respecto no porque claro a los liberales les puede sentar muy bien como a macrón estamos todos con el cordón sanitario porque claro cuando llega le pen y se enfrenta contra él pues todo el mundo no vota quiero que pasa cuando ya no pasa él sino que de hecho pasa opciones de izquierdas como ya ves tú la francia insumisa que no puede catalogarse como de extrema izquierda o mucho que está agarrar esta izquierda por la variedad de organizaciones que tiene dentro pues el partido de macrón no decidió apoyar a la francia insumisa es decir dio libertad a sus votantes para que si se enfrentaba a la francia insumisa y le pen que votasen a quien quiera y tú que toda la vida con el cordón sanitario y ahora que no te viene bien por los aires entonces el gol y y y y y y y